El 20 de noviembre a las 11 de la mañana en el Teatro Cervantes se va a celebrar la gala de premios de la 12ª edición ya del concurso Mirada Audiovisual contra la Violencia de Género Miradas Adolescentes Antonio Galindo. Está enmarcada dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Almería de Fical y cuenta con la confinanciación del Instituto Andaluz de la Juventud. Hablamos de una cita que no puede faltar dentro de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Almería en contra de la violencia de género. Un concurso protagonizado por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, alumnos y alumnas de los centros educativos y que es un referente a nivel nacional contra esta lacra social. Un concurso, además, apoyado desde el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia que, de la mano de nuestro querido y añorado don Antonio Galindo, nuestro profesor Antonio Galindo trata de fomentar el conocimiento de la problemática de la violencia de género en los diferentes sectores sociales y potenciar en los escolares almerienses los valores del respeto entre géneros y los efectos que la violencia machista genera no solo en la pareja, sino también en los hijos, en la familia, en todo el entorno y en la sociedad en general. El próximo miércoles, 22 de noviembre, a las 12 horas, en la Biblioteca Municipal Central José María Artero, será la entrega de los premios del tercer concurso Intercentro de Fotografía por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizado dentro del proyecto Universo Mujer Tenías que Ser del Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Padilla. El objetivo de este concurso es demostrar a los menores que una igualdad real es posible, ya que tienen que presentar fotografías en las que personas de distinto sexo realizan el mismo trabajo.